Hablamos ahora de la fecha 18, Pablito. Así es, bien, Ceci, porque al término de Visión 7 justamente tendremos el comienzo de esta décimo octava fecha con el partido que en Mar del Plata sostendrán Aldo, Sibi y Temperley. Repasamos todos los encuentros, 21 y 10, la hora exacta de este comienzo de fecha 18. El sábado continuará en La Plata con Gimnasia Crucero del Norte. Sarmiento enfrentará a Tigre, River recibe a Colón. Unión en Santa Fe, jugará con Banfield, Independiente Atlético Rafaela, Vélez, Olimpo. El domingo, también por la décima octava, el clásico en Rosario, Neubels, Rosario Central. En Mendoza, Godoy Cruz recibe a San Lorenzo, Quilmes Racing, allí estará mi amigo Serrella. El doctor Serrella, le mandamos un abrazo muy grande. Huracán, Estudiantes de La Plata, Lanús, Defensa y Justicia. Y miren qué compromiso, 21 y 30 del domingo. Belgrano, este gran equipo frente a Boca, sí, frente a Boca de Carlitos. El lunes, a las 15, Nueva Chicago San Martín de San Juan. Cerrarán la décima octava de este torneo de primera división. A las 18, Arsenal en Sarandí, frente a Argentinos. Y justamente, hablando de Boca Juniors, hay un mérito propio de River para el Vasco Arravarrena de haber llegado a esta final. Dejó atrás la historia del Gas Pimienta. Elogios del técnico de Boca para River para River. A nosotros no nos tiene que cambiar nada. Es verdad que el hincha de Boca querrá que a River no le vaya bien, como es lógico que el hincha de River piense exactamente lo mismo con Boca. Pero sería estúpido de nuestra parte preocuparnos por lo que hace River. River está en una final de Libertadores por méritos propios y punto. Nosotros tenemos que tratar de tener claros nuestros objetivos y apuntar a eso, a nuestras metas. Después, lo que haga o no haga el rival, ya pasa por otras cuestiones y otros pensamientos. Nosotros no tenemos que preocupar, y siempre lo he dicho, por nosotros. En tratar de seguir en la punta del torneo, sabiendo que ha pasado el ecuador del campeonato. Y bueno, falta mucho, es muy largo, no hay ventajas, está todo muy parejo. Y el domingo tenemos un partido durísimo ante un equipo que está haciendo un muy buen torneo.